Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El pasado sábado 18 de octubre, Fuerza Ciudadana realizó la detención de seis probables responsables de los delitos de robo con violencia a conocida tienda departamental, informó el secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra. Esta acción operativa se registró el pasado sábado al sur de Morelia en las inmediaciones de un centro comercial, luego que elementos de Fuerza Ciudadana recibieran una denuncia sobre el robo a una tienda de cadena nacional por parte de un grupo de personas y a bordo de dos vehículos. Por otra parte, anunció la detención de dos presuntos culpables de atracar a Ciudadanos a la hora de realizar sus operaciones bancarias. Cabe recordar que uno de los principales objetivos de la creación de Fuerza Ciudadana radica en la confianza de los ciudadanos, por lo que se ha realizado el despliegue operativo eficaz acorde con la necesidad real de atención. Con la finalidad de crear en los niños una cultura de respeto al Estado de Derecho con juegos lúdicos, la Secretaría de Seguridad Pública inició también durante el fin de semana el programa Fuerza Ciudadana Kids. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.